No sé tú Creo yo, entendimos mal No lo ves, o tal vez Fingiste demasiado y mantuvimos el engaño Se viene el golpe al Estado Y por supuesto no lo habrías notado Parece que se te acabó Conspiración Hoy me siento bien Ya le dejé todo al ayer Te vi llorar, te vi reír Te vi tratar y aparentar Que eras uno más Y desde entonces descubrí Que cada quien, su cada cual Nadie estaba mal Hoy me siento bien Ya le dejé todo al ayer Y que... Yo no pensé que fuera así No puedo ser Por todo lo que he sido Y todo lo que he visto Más no puedo hacer Hoy te quiero ver Y que hagamos todo al revés No, no No, 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 no Hoy me siento bien Hoy me siento bien Y ya le dejé todo al ayer Y que... ¿No puedo ser? No, 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 no No puedo ser Hoy me siento bien I